Hay caminos que se encuentran en muy mal estado, malas condiciones y que dificultan, por supuesto, tanto la sacada de los productos como la propia comunicación. Problemas de salud, también constante la queja de falta de medicamentos, hay un campo empobrecido, envejecido y enfermo. Lamentablemente, muchos de los ciudadanos con los que hemos platicado es que hay gente de la tercera edad con muchas carencias, sin una pensión, sin un apoyo y que están enfermos y con poca atención, una atención de muy baja calidad en la salud. Es con demandas generales de servicios, sobre todo en las zonas de concentración urbana, falta de drenaje, problemas con agua, en colusión de los municipios que enfrentan ya carestía en el agua, falta de luminarias, drenaje, sanitario y que, como se repite, en muchas de las zonas de las colonias o de los pueblos con una concentración urbana importante. Muchos empresarios medios, pequeños, comerciantes pequeños, que también, sobre todo lo que están pidiendo es que se reactive la economía local, que pueda ellos tener mayores ingresos a partir de que la gente compra en las tiendas, que compra en los comercios locales. Hay presencia importante de zapateros, un distrito con una parte importante, no solo en Aulico, también, como que algo en la zona de gente que posee zapatos, que gorda, cinturones, también. Decía yo, una amplia gama no solo de productores campesinos, sino también de artesanos, pequeños empresarios que luchan todos los días por sacar ante sus negocios. Entonces, eso es lo que hemos encontrado en el distrito, muy buen ánimo hacia la coalición, la verdad, estamos siendo muy bien recibidos, muy poco rechazo, al contrario. Y hay una constante en el discurso de los ciudadanos del distrito que es, y que yo creo que es una característica del Estado, que la gente está cansada, que está harta, que quiere un cambio, la gente está triste, está resentida, está dolida por el engaño de los gobiernos anteriores, un episodio muy lamentable con el gobierno triste de Javier Duarte, que la gente lo tiene muy presente. Un empobrecimiento que se ve, hay municipios de alta y muy alta marginación dentro del distrito, y que es visible y que tiene que ver con las malas políticas, tanto de los gobiernos federales y estatales de los últimos años, y que la gente lo percibe y hoy dice, ya, basta, vamos por otra, una opción diferente y están viendo en la coalición, en los candidatos, por supuesto en el candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador de la coalición, la oportunidad real de llevar otro proyecto internacional, y lo que hemos estado haciendo como candidata de la coalición, Morena PES de IPEZ, es recorrer casa por casa. Una de las características de estas campañas del gestor es ir a presentarnos a los domicilios de las personas que muy amablemente nos reciben, el ánimo hacia la coalición está muy alto, y hemos presentado nuestras propuestas, pero también he escuchado con las demandas, el sentido de la gente en estos recorridos. Ya ha habido oportunidad de platicar, una reunión no hemos hecho, pero básicamente hemos ido caminando una campaña entera, pues nuestro instrumento de difusión en el caso de Morena Regeneración, y nuestros volantes con la propaganda y con las propuestas que estamos planteando para el distrito, acompañados de simpatizantes, de militantes, tanto del PES, tanto del trabajo como de Morena, y hemos tenido una cobertura constante en el territorio. Una de las demandas que los pobladores han estado insistiendo, gestionando en los recorridos, tiene que ver con la obra de la propuesta americana. ...a dos maquinarias bien aceitadas y que han operado elecciones durante muchos años, que es la turista y la familia que ha aprendido muy bien, el gobierno federal y el gobierno estatal, en los recorridos, y es notable la presencia del programa Veracruz Comienza Contigo, la mayoría de las casas, ahí están las cajitas de las despensas, que si están, si tienen, sabemos del año pasado a este se incrementó la cobertura en más del 100%, y un padrón que rebasa los 600 mil beneficiarios, y que ya no están recibiendo solo la caja con la despensa, sino una tarjeta de Chedraui, que puede surgir en algún momento parte de la despensa. Eso nos enfrentamos. Y si fuera un programa, como lo es con recursos públicos, dentro de una política social, no tendría problema, pero es un programa que está siendo usado para ecuacionar a la gente, para condicionar de alguna manera el voto. Entonces, está identificado, hay que hacer trabajo para orientar a la gente, que son recursos públicos, no son ningún, no es ningún favor del gobierno, y mucho menos, digamos, el mecanismo para comprar, para que la gente comprometa su voto. Hay que estar al tanto, hay que hacer las denuncias pertinentes, sí lo encontramos, ¿no? Pero está, está sobre todo, es lo más visible, ¿no? Este tema de las despensas y de Veracruz Comienza Contigo. Y en el caso del PRI, a lo mejor tienen menos dinero para operar, tienen menos presidencias municipales para operar, ya no es tan evidente ese derroche de recursos que antes se había en las campañas, pero sigue estando ahí, pues se la carregó en actos de campaña, y yo creo que la estrategia de compra de votos todavía la tienen aceitándose, ¿no? Entonces, sí nos enfrentamos a eso, luego la campaña en la coalición, con los candidatos, en mi caso, pues es una campaña muy austera, como deben ser las campañas, incluso hay un grupo de campañas razonables para los diputados federales, ahorita con lo que aprobó López se dispara para los candidatos a las diputaciones locales, si lógico, no se explica. En el caso de nosotros, es caminar, es convencer, es platicar mucho con la gente, que por supuesto que no sabemos ningún método de coacción de compra, ni mucho menos estamos en contra, pero sí estamos enfrentando a dos maquinarias que están ahí, que por muchos años han ganado elecciones de esa manera. La situación tan alta que hay hacia él, pues por supuesto que ayuda a todos, ¿no? Y es muy importante y se nota en el diálogo con la gente, pero no es suficiente. Los candidatos, las candidatas, tenemos que ir a convencer también que hay proyectos desde los distritos y que vamos acompañando un proyecto de nación, pero también hay particularidades y hay iniciativas que presentar a partir de las propias necesidades de los distritos. Entonces, no es en automático, tenemos que irnos a ganar el voto allí, a convencer a la gente y más bien tenemos que ayudarle a López Obrador a que pueda consolidar el triunfo. Hay muy, muy buena aceptación, hay una raza importante, pero los candidatos a la diputación tenemos que hacer nuestro trabajo y también contribuir a eso, ¿no? No es en automático.